Bueno, estábamos aquí para enfrentarnos al boss y acabamos de echar una carrera a Hackwood hasta arriba y llegamos nosotros antes, hicimos el símbolo del dragón y cogimos su pecho de dragón y su torso centelleante pero ahora nos lo quiere robar, entonces vamos a probar el torso centelleante a ver qué hace y nos vamos a buscar a Hackwood a ver si es capaz de robárnoslo o no Pues, o escupir fuego o pegar manotazos Hay que hablar con André de Astorga Ese era el que estaba así como en una pared Ese es el que está clink, clink, clink Ven al mausoleo de Farron, solo uno puede seguir el camino de los antiguos dragones Y adivina quién va a ser Hackwood, te vamos a hacer triki 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 triki, se lo vamos a hacer Pues tenía razón, es el que está así Soy un dragón, además vienes fardando, dices ¿Qué? ¿Qué? Mira, no sé si lo sabes, tengo el torso, soy un dragón ¿Qué pasa? Tu piedra, tu pie Pesado Te veo en la cara, chaval ¡Oh, oh, no! ¡Uy, me hitace la voltareta! Te ha matado Es que no llevamos armadura Te ha matado Me ha matado Piedra del torso de dragón centriarte pertenece ahora al campeón Nos ha mangado la piedra Pues la vamos a reventar ¡El pecho! A ver quién tiene más poderío ¿Tú con tus acrobacias o pararte esta de pecho? ¡Bebe, bebe! ¡Guarro! ¡Es un guarro! ¡Guarro! ¡Tiene muchísimos! ¡Ay, ay, ay! ¡No! Vale, menos mal la lágrima, ¿eh? Me ha salvado la lagrimota ¡Ya no me salva! ¿Para qué bebe usted? Si nos mata de una No, también es cierto Me la como No, le he parado 430 y sin potenciar el báculo Es que le has desestabilizado Le has destrozado ¡Oish! ¿Bebe? No bebe Pues mueres ¡Ha muerto! ¡Por no beber! ¡Vaya bobo! Eres un dragón Más dragón que yo ¿Cómo que más dragón que él? ¡Dios! ¡Dios! ¿Y cuánto daño hace esto en la duda? ¡Muy poquito! ¡Pero lo espectacular que es! ¡Y lo bonito que es! ¡La gran campana! ¿Estás listo? ¡Dale! ¡Taca! ¡Allá vamos! ¡Ahí va! ¡Allá va! ¡Bam! ¡Si el tema es mantener la calma Esquivarle cuando hay que esquivarle ¡Eh! ¿Esto es fuego? ¡Buah! ¡Pero si este ya le tienes! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué necesidad! ¡Había que acabar así! ¡Saco el cuchillín! ¡Eh! ¿Te pensabas que era un mago? ¡Pues no! ¡Pah! ¡La batalla de verdad! ¡Empieza aquí! ¡Dios! ¡Dios! ¡Es que es guapísimo! ¡Qué va! ¡No tengo los timings para nada! ¡Qué locura! ¡La has enfadado! ¡Maldita sea! Vale, cuidado Ahora suelta en estrella, ¿vale? ¡Cuidado! Rueda cuando levante el brazo ¡Ah! Era un poco después, perdón No sabía cómo darte más indicaciones Cuando levante el brazo ¡Pim! ¡Pum! ¡Pum! Espectacular el ataque aún así ¡Oh! ¡Vaya esquive! Muy bueno ¿Qué? ¡Fuck! ¿Cómo se opone? ¡Si solo queremos pasarle! ¡No! A ver No sé si nos mata, ¿eh? A lo mejor estamos vivos Mmm... No Tenía mis pedos, ¿eh? ¿Qué haces, tío? ¿Qué estás haciendo? ¿Rayos? Sí Se ha quedado pillado en la pared Pero ¿cómo es posible? ¡Oh! ¡Pero qué haces eso parado en el aire? ¡Tú eso te la esperabas! ¡Tú te la esperabas! ¡Mira, boom! ¡Yeah! ¡Magia! ¿Segunda fase? ¡Ya está mierda! ¡Ya está! Ya está A magias es súper fácil Pensaba que nos iba a costar más, ¿eh? Vences al rey de la tormenta Tú eres la tormenta ¡Oh! ¡I am the storm that is approaching! Ahí está Ha huyado Sí, ahí está Ahí está ¿Qué dices, tío? Esta zona es imposible Bro, 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 bro Es imposible esta zona No paras Esto es una hoguera, ¿eh? Tiene que... Bueno, no sé Es que tienen igual lado No es una hoguera, tío No es una hoguera Y no hay nadie Otro tono Y llevan un lobo, tío ¡Ah! ¡Qué querida! Le he visto Y el ratito ¡No! Pensaba que solo tenía arco ¡Uno! ¡Dos, no! ¡Vamos! ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? ¡Qué mal rato! ¡Está mirando! ¿Algún problema, amigo? La vida se te complica a veces Parece un muro insalvable Es que está dentro de la pared Está dentro O por allí O por aquí Hombre, por aquí vamos hacia el castillo, parece Eso es una hoguera ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Este sentimiento Es de lo que no hay, tío Bicho, 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 bicho Bichos, no te has puesto una lágrima ¿Por qué vas con espada Si tenemos magia? Para no gastarla O sea, nos acabamos de meter Siete estus Para gastar toda la magia que queramos Y me acabas de decir Que es para no gastar magia ¡Oh! Running around At this beat of them Uy, son bichos, son bichos, son bichos, son bichos ¿Los ves? Sí, los he visto ¡Uuuh! Brother, uuuh! Son como cuervos ¡Eso sí! ¡Gritan todos! Qué desagradable, tío No quiero Pero aquí vamos No vamos a las casas, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Qué susto, tío! ¡La madre que les trajo! Lo ponen ahí en la esquina What the hell is that shit? ¿Vale? Tres ¡Lo que se mueve! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lo que se mueve! Es como el del Sekiro ¡Ay! Se quedó sin magia Y luego, como te pillé con él Estamos fuera Porque además te mata de una Y el siguiente te mata del todo La vida que me dio de pasado María Niña Jesús ¡Ahí está! Ah, pero es un bicho normal Está tranquilísimo ¡Ah! Vale No tienes nada de desemparado Mi señora debe ver la llama Y tú solo tienes que enseñársela ¿Quién es su señora? ¿Y qué llama? ¿Qué llama? Al timbre Toma Llama al timbre Esto es una emboscada Que flipas Que flipas Pero si yo lo sabía ¡Pero si yo lo sabía! He visto gente como tú Una y otra vez ¡No! Es un caballero ¿Pero qué? Tiene hechizos y de todo, tío Pero al final No tendrás agallas Sir Wilhelm Bueno, Wilhelm Te has comido esa Te has comido esta otra Esa también Esa, sí Esa también Uy Me quería lanzar cosas, ¿eh? El Wilhelm Se ha puesto la esponja de fuego ¡Que no te cures, güerro! Un milagro Wilhelm No me has durado nada ¿Qué pasa, Wilhelm? ¿Qué pasa? Allá soy Wilhelm ¡Ostras, qué guay! ¡Boom! Eso es que no lleve El mecanismo Tenemos otro ¡La Virgen! ¡Qué guay! ¡La Virgen! Cuando termine con esto Podré regresar Me has abierto la puerta Puedo regresar a trabajar En el cuadro Está dibujando el cuadro Al que hemos entrado nosotros ¡Uuuu! ¡Ograte de adelante! ¿Por qué leo mensaje suivo? Pues ahora no voy Yo voy a estar adelante ¡Fuera! Ah, desde abajo Y que no hay nada, ¿no? ¡Uy! ¡Mira, árbol caído! ¡Oh! Para eso se subía Vale Para eso se subía Otro atajo ¡Juego macho! Y para eso es el ascensor Claro Ahora tiene sentido ¿Y esta emboscada qué? Viene un bicho gordo, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¿Quién ha sido? Mira alrededor Ay, no estás muerto ¡Ah, no estás muerto! ¡Claro! ¡Woo! ¡Fuck! ¡Mí! ¡Oh! Es un bicho del suelo Que tiembla y hace... ¿No será el del mazo? Que pega un golpe Y te puede hacer daño Ah, es uno solo ¡Está allí! Es ese, ¿no? Sí que son los de los martillos Se hace el tremor Y es que ahora ya no lo quita ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Madre mía Bueno Hemos encontrado zona nueva Un montón de objetillos además Pero esos objetillos Los vamos a coger En el próximo episodio Espero que os haya gustado un montón Nuevo DLC Ya estamos aquí Ya he empezado Creo que voy a cambiar las miniaturas y todo Para que sea como una serie nueva Vamos a hacer uno ¡Pah! Nos pronto Chao, chao, chicos Adiós, adiós Muchas gracias por estar aquí ¡Adiós! ¡Adiós!